Amigos, bienvenidos. Soy Frenelson Medina. Esta es la entrega número 22, de un total de 33. Estamos leyendo el texto completo del Itinerario de la Mente hacia Dios, una obra clásica de espiritualidad católica, escrita en el siglo XIII, por un hombre que fue a la vez un gran genio en cuanto a la inteligencia y un gran santo en cuanto a la caridad que habitaba en su corazón. Estamos hablando, por supuesto, de San Buenaventura. Hoy vamos a leer los numerales 5 y 6 del capítulo cuarto. Recordemos que este capítulo cuarto quiere encontrar la presencia de Dios en la obra de la redención, que él le llama preferentemente la obra de reparación. Nosotros hemos sido formados y hemos sido reparados por Cristo. Formados en Cristo y por Cristo porque todo fue hecho por él. Pero también hemos sido reparados por Cristo porque Cristo es nuestro Redentor. Y ese es el tema principal del capítulo cuarto. Es decir, cómo descubrir a Dios en esa obra de reparación, en esa obra de redención. Ese es el tema central. Lo que aparece hoy es en cierto sentido una novedad, porque aunque se han citado textos de la Sagrada Escritura en otros momentos de esta obra, es ella, la Escritura, la que tiene el lugar protagónico, tiene el lugar principal en los textos que empezamos a leer hoy. Es decir, que el lugar para reconocer lo que Dios ha hecho para repararnos es la Sagrada Escritura. Así que, con esta breve introducción, pasemos al texto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Sagrada Escritura De ahí es que trata, ante todo, de la fe, de la esperanza y de la caridad, virtudes que tienen que reformar al alma, y especialmente, de la caridad. De ella dice el apóstol que es el fin de los preceptos, en cuanto viene de corazón puro, conciencia recta y fe sincera. Ella es, según el mismo apóstol, la plenitud de la ley. Y nuestro Salvador asegura que toda la ley y los profetas penden de dos preceptos de la misma ley, esto es, del amor de Dios y del amor del prójimo, preceptos que se dejan ver en el mismo Esposo de la Iglesia, Jesucristo, que es a un tiempo Dios y prójimo, Señor y hermano, Rey y amigo, Verbo increado y encarnado, nuestro formador y reformador, siendo como es el Alfa y la Omega, quien es también el Supremo Jerarca, que purifica, ilumina y perfecciona a su Esposa, que es toda la Iglesia y cada una de las almas santas. De suerte, que de este jerarca y de esta eclesiástica jerarquía, trata toda la Sagrada Escritura, la cual nos enseña a purificarnos, iluminarnos y perfeccionarnos. Y esto, según las tres leyes que en ellas se nos comunican, a saber, la ley de la naturaleza o ley natural, la de la Escritura y la de la gracia, o mejor, según sus tres leyes principales, como son la ley mosaica, que purifica, la revelación profética, que ilustra, y la doctrina evangélica, que perfecciona. O mucho mejor aún, según sus sentidos espirituales, que son tres, el tropológico, que purifica para vivir honestamente, el alegórico, que ilumina para entender claramente, y el anagógico, que perfecciona mediante los excesos mentales y percepciones suavísimas de la sabiduría, según las tres virtudes teológicas mencionadas, y los sentidos espirituales ya reformados, y los tres excesos predichos, y los actos jerárquicos del alma, por los cuales regresa nuestra alma a su interior, para allí especular a Dios entre los esplendores de los santos. Y en ellos, como en lechos, dormir en paz y reposar, mientras conjura el esposo no la despierten hasta que por su voluntad lo quieran. Creo que hay un par de puntos que es necesario destacar aquí. En primer lugar, darnos cuenta de cómo todo el propósito del itinerario de la mente hacia Dios es finalmente la caridad. Finalmente, lo que se trata es de que el amor viva y reine en nosotros. Y toda la Escritura, en ese proceso que va de la ley natural a la ley de Moisés y a la ley evangélica, todo ese proceso, pues, quiere conducirnos a un verdadero amor y a un verdadero amar. Y en segundo lugar, darnos cuenta que la Escritura solo da fruto a través de la predicación. Es decir, cómo estos sentidos espirituales que él menciona y que ya eran bien conocidos en la Edad Media, solo a través de esos sentidos espirituales es posible captar toda la riqueza y alimentarnos con abundancia de la Escritura. Así que se abre un panorama nuevo dentro de esta obra y continuamos de modo que se abre un panorama nuevo en esta obra y aquí continuaremos con el favor de Dios en el próximo, en la nuestra próxima entrega. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.